Nocidani presenta Noticias de Circombia El país en que todo es un circo Hoy es un gran día, hoy es un gran día Hoy es un gran día amigos ¿Y mañana? Y mañana también, claro que sí Hoy es un gran día, hoy hay nocidani Hoy es un gran día Y mañana también Tienen que irse aprendiendo la canción Hoy es un gran día Hoy es un gran día Hoy es un gran día Gracias Claudia Y mañana también ¡Otra vez todos! Hoy es un gran día ¿Pero por qué acaso? Hoy hay nocidani ¿Por qué hoy hay nocidani? Sí señores, bienvenidos a una nueva emisión de Nocidani Noticias de un país que es un circo Noticias de Circombia Bajémosle a la música por favor Vamosle bajando Otra vez, otro pedacito para que se lo sepan Y mañana también Y mañana también Con el patrocinio de la tienda de la empatía Tienda 100% comunitaria Donde todas las comunidades del país Las más apartadas venden sus productos De Fray Lejón La mejor editorial de poesía Y de otros géneros del mundo De ensayo, de cuento Venden muchos más géneros De bolsas Pupart Bolsas biodegradables 100% hechas con plástico reciclado Para recoger todo lo que hacen las mascotas O la clase dirigente colombiana Circombiana De Laika Los amigos de Laika que patrocinan la sección de Serafín De los amigos de Inmigración al Día Y vamos a abrir ahora un espacio más De pauta Vamos a ser los voceros de los emprendimientos Pequeños y medianos Pero que tienen futuro Y quieren crecer Que invierten en una platica no muy grande Y así financiamos nuestro canal Y ellos también se dan a conocer Además vamos a abrir un nuevo espacio Dirigido por Daniel Samper Pisano Entonces también necesitamos patrocinar Si usted tiene un emprendimiento Y le interesa Escríbanos a Compedepauta Arroba gmail ¿Quieren saber cuánto vale el espacio de pauta? Pregúntenle a la ministra Irene ¿Cuánto vale doña Irene? No, te sé decir Pensaban que iba a decir ¿Qué? 10 mil billones, ¿no? 10 mil billones Pues no Irene no me sabe decir ¿Y eso, doctora Irene? Yo la verdad He estado viajando Pues el presidente Petro también Pero la noticia de la semana No es esa La noticia de la semana Es la visita de estado Del señor presidente Gustavo Petro A Colombia O a Circombia Después de un mes En que estuvo en México En Chile En Suiza En Francia Y en Argentina En Argentina Donde planteó construir un tren Que vaya desde Chile Hasta Circombia La red férrea Que se propone Puede ir desde Santiago De Chile O más al sur Hasta el Caribe colombiano Y el Caribe venezolano Quizás con las chatarras De las armas rusas Que no mandará a Ucrania Y así quedara eso como chatarra En Colombia No entregábamos las armas rusas Después de ese periplo Digo en que quedó como un roce Porque el presidente Petro Es el líder del continente Y también el líder del incontinente De Santiago de Chile Hasta La Mojana ¿Qué es esa? El gran líder pues robó un rato De su apretada agenda Que está llena de compromisos Casi todos digitales Porque ahora no deja quieto El pajarito Yo dejo arma del nudo Me refiero al Twitter, presidente Robó tiempo apretado De su agenda Digo Y visitó al país Y se dedicó entonces A hacer varios anuncios Que tienen nerviosos A algunos sectores Por ejemplo Que va a intervenir la CREC Para regular los precios De los servicios Que de por sí Ya eran precios bien regulares Entonces voy a asumir El control Las políticas generales De administración De los servicios públicos De Colombia Directo y personalmente ¿Qué se cree? Que le dicen algunos Si las tarifas Se toman por decisiones Muy técnicas Y a Petro No le gusta ser técnico A él le gusta ser jugador Eso, mire ese túnel Túnel parecido Al que prometió Gustavo Bolívar Otro anuncio Que hizo Que va a tratar De detener el metro Twingo De Claudia López Para dejar el metro Subterráneo Ferrari Que él quería Tal y como se lo había solicitado El señor presidente Al consorcio De la primera línea Del metro Que evaluara La posibilidad jurídica Técnica y financiera De una subterranización parcial Y otro más Que vienen cambios En Ecopetrol De hecho esta semana Ya se fue Felipe Bayón Que salió además Aplaudido por todos Y a quien ahora Debe reemplazar la junta Con el guiño de Irene Vélez ¿Ya saben por quién Reemplazarlo, doña Irene? No, te sé decir Bueno, tocará entonces Preguntarle a la primera dama Ahí está en el conjunto De Chía donde vive Diciendo ¿Ves si quiere dirigir A Ecopetrol? A los que están Al otro lado de la tapia ¿A quién pondrán entonces? A su amiga catalana Eva Ferrer A doña Concha Baracaldo Y quieto Cuidadito Con ponerla a cantar Ojalá a doña Verónica Le ofrezca el cargo A alguien más calificado Por ejemplo A Nerú Que tiene mucha energía El hecho es que muchos Salen a hacerle mala propaganda A Petro Como el señor Que manejaba Este tablero electrónico Miren eso Lo que va saliendo Es que Bailis De Kuchenet ¿Qué sale? Ronzacapa Y ¿Qué es eso? Por Dios ¿Acaso quién manejaba Ese tablero electrónico? No, te sé decir Yo la verdad He estado viajando Yo sé Irene Tú no ¿Fuiste tú acaso Álvaro? Te haces pasito Con el Perú En el fondo ¿O fuiste tú Enrique? No fui yo Fue Tete Diz que carechimba ¿O fue acaso El coreano Al que tumbaron en Barú? Que 600 mil pesos La chimba Yo no voy a pagar Pero es que amigos Así son todos Solo saben criticar a Petro No ofrecer Una utopía Que sustituya Las utopías de él Solo ven los reparos En especial Este nuevo atractivo Que tiene la carpa El Que suenen los redobles El Rojardo Qué refrescante Miren es como ver A John Aníbal Smith Protagonistas George Peppard Como John Aníbal Smith Un viaje al pasado Se la pasan diciendo Que todo lo de Petro Es como yo Es decir Descabellado Pero tampoco es que pongan Una agenda distinta Lo critican Por respaldar a la ministra Irene Vélez Ante la denuncia De su propia viceministra Que acaba de salir del cargo Diciendo que la ministra Vélez mintió Mentía con las cifras Para argumentar Lo que va a hacer Con la energía De todos nosotros La ministra Irene mintió Sí Venga para acá Doctora Irene Usted me estaba presentando Cifras chimbas Para matar los ingresos Petroleros No te sé decir Diga la verdad Esto se acaba aquí Muchas gracias Irene Y mientras todos los de la oposición De centro o de derecha Ponen reparos El iluminado El mesías Llena la agenda de todos Con su promesa de futuro Porque viajemos ahora Por favor al año 2026 Hagamos de cuenta Que estamos en el 2026 Con la selección Circombia ya clasificada Al mundial y todo Con Betty la fea En la parrilla de RCN Seguramente yo ya no estaría aquí Yo seré un muñeco Hecho por la inteligencia artificial Aunque en Circombia El único que tiene inteligencia artificial Es Andrés Pastrana Inteligencia artificial O superficial Perdón Como sea Situémonos acá Y viajemos a Petroria El país final Que le dejará al futuro El doctor Gustavo Petro Después de haber cumplido Todo lo que ha prometido En campaña y en el Twitter Un país con 21 millones de turistas Gracias a los cuales Reemplazamos las rentas petroleras Turistas que aterrizarán En Buenaventura Y podrán salir a caminar En completa calma Gracias a la política De la paz total Por culpa de la cual Ya no hay narcotraficantes Ni crímenes Ni bandas Ni nada Después viajarán A Barranquilla En el tren elevado De Buenaventura A Barranquilla Unas cabinas de cristal Espectaculares A través de las cuales Podrán ir mirando El tapón del Darién Haciéndole adiós Con la mano A las comunidades indígenas Que agradadas Los van a ver pasar a todos Y una vez lleguen a la costa Y salgan a la playa Podrán cantar Con estos grupos De gestores de paz Ex bandilleros Ex bandilleros Que ahora cantan En las playas No en los tribunales También podrán comprarse Una mojarra A un precio módico Porque Gustavo Petro Habrá intervenido El precio de las mojarras En las playas Y de los masajes Para fortuna De los turistas coreanos Para entonces Todo será barato Y todo se podrá pagar Con el Petrodólar La moneda latinoamericana Que nos unirá a todos A todo el continente Y apoyamos La iniciativa De crear Una moneda Latinoamericana Y caribeña Y que acabará Con la inflación Hasta de Maduro El Petromoneda El Petro Después podrán viajar A Bogotá Y en Bogotá Podrán meterse En el túnel Gustavo Bolívar Un moderno túnel Subterráneo De 15 kilómetros Con 5 carriles De lado a un lado Y sin peajes Métanme dentro del túnel Eso En este Construido por el alcalde Gustavo Bolívar Lo cual es muy útil Porque en Bogotá Puede haber trancones En ese año Por la gran cantidad De manifestaciones Que suceden Todas en respaldo Del líder De las políticas Del líder Enfermeras Que salen a discutir Con cifras en la mano En tono amistoso Todas sus políticas De reforma Los turistas entonces En Bogotá Podrán tomar El metro subterráneo El metro Ferrari Hasta la calle 100 Bajarse en la estación Concha Baracaldo Si quieren Donde podrán ver Algunos de los Mil jardines infantiles Que hizo el doctor Petro Cuando fue alcalde O seguir derecho Hasta la estación Irene Vélez Precisamente Y conocer La agencia espacial Fundada por el gobierno Con la que Como dijo el mismo presidente Cuando la inauguró El país irá Volar hacia arriba Y más allá Eso Como la misma Doña Irene Vélez ¿Te parece posible Doctora Irene? No te sé decir A mí sí A mí todo eso sí Me parece posible Por eso guardemos Este video como testimonio Y ya Regresemos al set normal Guardémoslo Y recemos Para que todo se dé Y ese sea el país Que encontremos en el año 2026 Pues sí es el que la ha planteado Y que la realidad Le calle la boca A los que dicen Que Petro es una especie De Chávez O un simple populista Que hace promesas Mientras quiebra la economía Que le calle la boca A todos esos críticos Que decían Que la única utopía posible Era la que planteaba Enrique Peñalosa Papá Quique Peñalandia Pónganme en Peñalandia La ciudad feliz Donde se podría nadar En el río Bogotá En medio de truchas Nadaba Mirando las truchas En las aguas cristalinas Y en que la gente No solamente respetaría Las cebras Sino los venados Porque se podrían ver Venados en las calles Y en que todo el mundo Bailaría de felicidad La felicidad Y en que no habría Anticuados metros Que contaminan Y no sirven para nada Sino veloces Y cómodos Buses de Transmilenio Por toda la ciudad Amigos Si quieren leer completa La cartilla que dice A los turistas Que visitarán a Petrovia Lean entonces Los Danieles Ha dado mucho de que hablar la columna Claro De un lado me iban levantando Naturalmente Consejos a los turistas De Petrovia únicamente Ahí me equivoqué en el título Porque si fueran consejos Para turistas de Circombia Que no es el mismo país Sería distinta Lo primero que les diría A esos turistas Es que no estén prevenidos Que Circombia es un país seguro En que las autoridades actúan Y uno puede maravillarse Con todas sus bellezas arquitectónicas Y es que amigos A Petro le critican Su talante faraónico Mesiánico Sideral Pese a que está lleno De momentos que lo deberían Mantener humilde Como dice la tendencia digital Con que la gente confiesa Su miserableza O sus osos Por ejemplo Osos o miserablezas Con las cuales uno debería Mantenerse humilde Todos tenemos alguno De esos momentos Hasta Shakira Cuando tenía que promoverse En este programa De televisión chileno Hasta Luis Suárez Cuando le alegó al árbitro Que el arquero Le había tocado con la mano Que era penalti Hasta Javier Hernández Bonet Que solo ha tenido Momentos de humildad Únicamente Es el San Francisco De la narración deportiva Porque uno tras otro Se la pasa viviendo momentos Que deberían mantenerlo humilde Como este último En el sudamericano Cuando dice Que Andrei no aparece Un hombre que fue vital En los últimos partidos De Brasil Andrei No aparece Andrei no aparece Instantes antes De que hiciera gol Adivine quién Un cabezazo certero En el área de Andrei El capitán de campo brasileño De Andrei Petro pues tiene varios momentos Que deberían mantenerlo humilde Y no lo digo En términos militerales Cuando estaba en campaña Se quitaba los ferragamo Y se mostraba humilde Como cuando revisaba El celular echado en una cama Una cama que ni siquiera Tenía edredones de ganso Así es mi hija Todo el berraco día Desesperante O como cuando comía Con el pueblo Y todo el pueblo lo miraba O con la tropa O con la mano Me refiero A otro tipo de momentos Por ejemplo Cuando felicitó Al niño polla En su cuenta de Twitter Esto es un clásico Dice que José Manuel Velásquez Ese era algo del ministro Campeón nacional De física cuántica Bueno Si es campeón nacional De física cuántica Que lo pongan A dirigir Ecopetrol Del niño polla A los jeans Polla Polla Hostia Polla Ay mariette Hace un poquito de falta Mariette Esto que no se sepa Hostia mariette Y es que amigos Todos los políticos Tienen momentos Que deberían mantenerlos humildes Todos Cuando Juan Manuel Santos Se cayó Montando en bicicleta En una tarima Delante de todo el público En una campaña Estarán pedaleando Vamos, vamos ¡Aplauso! De circombia El himno antioqueño Vamos a cantarlo Venga, vamos a ver ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Cuando mi tío Ernesto Bailaba en una tarima Con Diomedes Díaz Al final, claro Diomedes lanzó su grito De esperanza Cuando Fajardo Confesó que no inspiraba nada Yo no inspiro nada Ese fue un momento humilde De verdad Peor que cuando Se disfrazó de Uchuba Para recibir un grado Para recibir un diploma Cuando Peñalosa Se le dio a dar un paseo Por el cerro Y se perdió Es que vivía perdido La verdad Cuando Duque quedó de presidente Y nadie en su gobierno Se sabía su nombre Ni Martuchis Con el liderazgo El presidente Uribe De presidente Duque, perdón Ni el presentador De un evento Que lo llamó Con el nombre Del guerrillero Iván Márquez El doctor Iván Márquez Ahora decir que el presentador Nunca más apareció El único que sabía su nombre Era precisamente Uribe Que para que Duque Se siguiera manteniendo humilde Le dijo cuál era su verdadero cargo Que bueno para Colombia Que Iván Duque Sea candidato a la vicepresidencia Momentos de Martuchis Para mantenerse humilde Todos Momentos de Uribe Para que Uribe Se mantenga humilde Este Cuando se paró a esperar Tres horas al Papa Cuando vino a Colombia Y el Papa Ni se mosqueó Lo más cercano que estuvo Uribe De conocer al Papa Fue cuando visitó a Petro Y casi se encuentra Con Doña Verónica Cuyo momento Que la mantiene humilde Fue cuando visitó al Papa Y tenían la misma pinta Qué embarazoso Ese momento incómodo Ahora Ya que hablamos de Uribe Uribe es la razón Por la que la Universidad de Antioquia Se mantiene humilde Por no decir nada de Uribe Hablando en inglés Porque con ese inglés Podría ser traductor de la fiscalía Si quisiera Si amigos En la captura del horrible Feminicida John Paulus Que posaba de creyente Asqueroso Que mató y descuartizó De forma escabrosa A la DJ Valentina Tres Palacios Todo ha estado lleno De lo que somos Primero El show de ponerle Esposas Púrpura Al ciudadano norteamericano Le pusieron esposas Color púrpura Símbolo de las acciones De la justicia En el mundo En favor de la mujer Bueno listo Lo valemos Pero luego la audiencia En que la traductora Primero andaba fumando La de la fiscalía Y luego traducía Como si hubiera aprendido Inglés en Liberland De la mano De Randy Thompson Miren eso Oiga Y luego le metía Asian a todo La legalización De la incautation Lo que no es chistoso Es que qué tal Que por estos detalles Terminen anulando La audiencia La próxima vez es mejor Que la fiscalía Contrate a Yerispaola Sepúlveda En Cartagena incluso O directamente A Chapulín Colorado Que ya tiene inglés Para emigrar A Estados Unidos Si quisiera Solo le falta llamar A los amigos De inmigración al día Para que se ocupen De legalizar Todo su proceso Al teléfono 864-293-4869 864-293-4869 Y eso amigos Que en Circombia Enseñan inglés Incluso hasta los muertos Según la Contraloría Que dijo que 176 muertos Estaban recibiendo Clases de inglés Más de 100 personas Que fallecieron Hace más de 20 años Que deberían estar Aquí justamente En los cementerios Pues recibieron Subsidios Para el programa De mejoramiento De empleo Incluyente Y además Se inscribieron A clases De inglés Bueno pues qué bueno Lo cual demuestra Que Gustavo Petro Tenía razón Cuando hablaba de The Walking Dead The Walking Dead Exacto Ese fue otro momento Para mantenerse humilde The Walking Dead En el caso Del niño polla Y es que En términos generales No es un buen momento Para ser mujer En Circombia Mi colega Ana Bejarano En Los Danieles Viene destapando Muchos casos De acoso sexual Por parte de los poderosos Y mi otra colega Vanesa De la Torre Publicó Otra denuncia Según la cual El secretario general De la presidencia Trató de besar a la fuerza A un aspirante laboral Para darle el trabajo El mismo doctor Liscano Después lo desmitió Dijo que no había pruebas Que era un testimonio anónimo O sea que la denuncia Estaba pegada con babas Nunca mejor dicho Pero el hecho es que Ese tema Acuérdense de mí Va a crecer Se viene el Me Too Colombiano ¿Qué pensarán Los líderes políticos A los que este tema Les angustia? Ah yo no sé Yo no sé si usted Usted sabrá Yo no estoy diciendo eso Mejor pongamos el set De color morado Porque llegó mi sección preferida La sección de Serafín Hoy con una amiga Muy especial Que va a integrarse Al team Serafín Se trata de Ceci Miren Así se llamaba mi mamá Una perrita Que rescataron de Melgar Estaba en manos De una mujer acumuladora Que tenía un montón De perros en pésimo estado Y hasta allá Fueron mis tocallos heroicos Daniel y Daniela De la fundación Dejando huella La rescataron La cuidaron Y miren como está Pero nadie adopta a Ceci Porque resulta Que perdió un ojo Es Tuerta Y no ve en el que le quedó Tuerta y ciega Es muy amorosa Es muy inteligente Muy pero muy inteligente Se la pasa jugando Con todos los perros Cualquiera diría Que no está ciega Y quiere cambiar de la vida A alguna familia Que esté dispuesta a ello Una perrita muy inteligente Y a pesar de ser ciega Con una gran visión Diferente Eso sí A algunos sobrinos Que aprovechan Sus espacios públicos Para criticar a sus tíos Sí amigos Porque después de la sección De Laika Y de Serafín Acá generalmente Venía la sección De Mariete Pero ustedes saben Que fue despedido Por la grosera canción Que me compuso Para criticarme Y en buen momento Porque además Se la pasaba Pidiendo salario Y pidiendo que lo metiera En la nómina Pero si quiere estar En una nómina Que hable mejor Con Jaime Duzán El presidente De Colpensiones Que fue denunciado Por haber montado En apenas meses Una nómina paralela A los 15 días De haber sido nombrado En asesores Asesores Contrató El señor Jaime Duzán 332 millones De pesos Hagamos el doble Rasero challenge Allá en sus casas Los que estábamos Furiosos de que Duki hubiera podido Montar una nómina Paralela Como decían Indignémonos También con esto No seamos selectivos En la indignación Como sea Estamos buscando Un nuevo marieta Y nos han llegado Videos de muchas personas Que han participado En el casting ¿Qué pasa colega? Soy Fajardete No, la verdad No lo veo Estamos alguien más vigoroso Miremos algunos De los que han llegado ¿Qué pasa colega? Soy Nora Me presento a este casting Porque he soñado Toda mi vida Con tener un trabajo En el que no me paguen Y creo que necesito Un tío que no me merezca Pero además Vengo en combo Monti es experto Reportero en temas canines Vale, no Si acaso Si Monti es el que aspira De golpe Monti tiene chance Pero no Tú no mi querida amiga Otro por favor Este podría reemplazar Al técnico gamero A ver ¿Qué pasa colega? Soy Jairo De los sombreros Aquí frente a La Habana Cartagena Me gusta Este puede ser Un toque de madurez Al programa Eleva la sección ¿Quién más? A ver ¿Qué más llegó? ¿Qué pasa colega? Soy Jairo Lo siento Dani Pero la verdad Es que no me va muy bien Eso del españolete Y te lo digo Porque tengo dos años Viviendo aquí en España Y yo pensé Si ya estás tú Que odias todo de Colombia Y esta mariete Que adora todo el país Pues yo creo Que necesitan algo neutro Paremos Gracias En todo caso Continúa Pero no me mata del todo A ver Otro más que llegó Es que llegaron como 40 Una cosa así ¿Cuántos llegaron? Bueno aquí seleccionamos Apenas algunos Porque si no se nos va Todo el noticiero en esto Pasa Dani ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Mi nombre es Estrazar Bueno Vengo para el casting De Mariete ¿Vale? O sea Creo que cumplo con los requisitos Tengo el afro Mira Paren Requisitos Tiene pésima ortografía Cumple con requisitos Pero como para aspirar Al senado En circombia ¿Quién más? A ver este ¿Qué pasa colegas? Aquí Esteban No mariete Y aunque no me gusta la changua No tengo gafas Y vivo en Europa Me encanta Colombia Y la fritanga de la mona Difícil amigo Porque es clave Que te gusten esas cosas Pero de golpe Para un casting de Bob Patiño Podría funcionar Otro más ¿Qué pasa colegas? Estamos aquí tomando una cañita Un mermú Unos bosquerones ¿Está bueno ese? Le metió viaje a España Y todo Ese se invirtió en producción Una aceituna de león Una aceituna Venga Mucho mejor que la changua Y de todas esas cosas Mejor que la changua Dice No le gusta la changua Es de los míos Chavales que no llego En el casting Yo caí comiendo Y me cago en diez Que me voy al casting De los Danieles El casting de los Danieles Dice Está bueno Y es una superproducción Me gusta ¿Por qué me presento al casting? Yo creo que la pregunta No tiene que ser esa Yo creo que la pregunta Es ¿Por qué han tardado Tanto tiempo En echar a Mariette? Bien Tiene toda la razón Mariette Aparte de ser un desarraicido Porque yo creo Que su tío Le dio una oportunidad Le dio un futuro Tiene toda la razón La gente En Colombia Se piensa Que Mariette Escribía en un periódico nacional Que trabajaba en la tele ¿Quién era Mariette entonces? Mariette era un tío Que trabajaba No hacía nada No hacía nada Paremos acá ¿Sabe qué amigo? Yo creo que usted puede ser Pero esa denuncia De quién es En verdad Mariette La vamos a dejar Para ver más larga Al final de este Notidani Sigamos con el que sigue ¿Qué pasa colegas? Soy Mariette El original Y como decimos En mi familia Aquí estoy Y aquí me quedo En cuanto a mi despido Este tal despido No existe Es una farta Algo así como Los diálogos del gobierno Con el ELN Pero Mariette Nunca se mete en política Por favor Mis queridos maritibers No salgas a la calle A protestar Ahora mi tío Me pagó un salario Cojonudo Y esto me mandó A Santa Marta Ahora voy a cubrir La noticia Sobre la avalancha A turistas extranjeros Aquí A la perla del Caribe Jeje Jeje Paremos Bueno no está mal Pero habla como si yo ya le pagara Y a ver ¿Quién más? Llegó otro más Vamos a ver ¿Qué pasa colegas? Soy Mariette Y hoy os quiero demostrar Que la música colombiana Es la mejor del mundo Bueno no está mal Ah Olvidaba aclarar Que la changua Es exquisitamente superior Al cocido madrileño Bueno no está mal Pero le falta ver Muchos más shows Del corazón españoles Mucho más porno Para poder afinar El acento español Pero pues no lo descartemos A ver este otro ¿Vas a colegas? Soy la Claudia Vallejo Claudia Vallejo Me presento este casting Para reemplazar al Mariette Mariette Pues yo también Quiero hablarles De las mil maravillas Que tiene Colombia Y platicarles De las artesanías Que el Mariette ¿Por qué no les ha contado tanto? Anda Danisco ¡Geme! Las artesanías De la tienda de la empatía Por ejemplo Claudia Vallejo Que es una de las mejores joyeras De Colombia Bueno Puede ser Puede ser A Mariette Mientras tanto Parece que lo vieron En Cartagena Según nos mandaron Unas fotos Unos paparazzis Y después Se queja por plata Es uno de los 21 millones De turistas Que ya comenzaron A llegar a Petrólea Y vendrán muchos más Cuando la región En general se calme Porque hay países Que siguen envueltos En llamas Otro tipo de llamas Me refiero Eso Como el Perú Estos son los peligros De avivar incendios En la calle En Perú amigos La situación es extrema Sigue extrema Como si faltaran Más turbulencias A la vida política Nos llegó el video Que registra Que haya sucedido El matrimonio más absurdo De todos los tiempos ¿Vienen a contraer matrimonios Sin ser obligados Libre y voluntariamente? No ¿Qué no? No ¿Estás obligado entonces? ¿Estás obligado? No, no, no Yo le pregunto A él no le enseñes ¿Estás viniendo obligado A casarte? Sí ¿Qué sí? Oh, qué capo ¿En lo que trata de manejar La cosa del cura? No hay matrimonio Si estás obligado No hay matrimonio Sí, aquí lo vamos a terminar Van a terminar La cara de la novia Nerviosismos Estás libre ¿Tú vienes a casarte Libre y voluntariamente? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Iglesia mantájamos Jamsanky Voluntariamente Casa Kunapaj O obligación Manta Jamsanky Libremente o obligación Es que no se habla Muy bien quechua Quechua del sablar No, no me desentendí Pues en argentino te hablo No se salvó el hombre ¿Qué forma de manifestar el amor? Cuando el padre le preguntaba ¿Estás viniendo obligado A casarte? Él ha debido responder No, te sé decir Exacto Y escabullirse O leer poesía Te golpeas en novio Lo que le falta es leer poesía Debería comprarse algún libro De Frailejón de poesía Este de Piedad Bonet Por ejemplo Este de José Eustacio Rivera Este de César Vallejo Este es de mis preferidos Este de María Mercedes Carranza O libros que no sean de poesía Porque Frailejón También tiene libros Que no son de poesía Tiene libros maravillosos De cuentos como estos Y aún de ensayos Por ejemplo Entren a la dirección De Frailejón Igual se las dejamos aquí abajo Pero pongámosla acá Y hagan su compra online Libros artesanales Perfectos para dar de regalos Más noticias Cayeron 4 toneladas Y media de cocaína En un barco Que llevaba 1750 vacas Salía de Colombia Decían que entonces No eran vacas Sino mulas Y ni siquiera mulas Sino periquitos El periquito En redes ya circularon Las fotos de las vacas Y de su leche Que es leche en polvo La vaca mula Otro especimen De nuestro circo Vacas decentes Que no tenían Ni una sola mancha Porque no eran holstein Y miren Fíjense lo que terminaron Algunos empezaron a culpar A Fedegán Pero su líder El José Félix Laforí Humano Que está negociando Con el ELN Pues explicó que no Que la culpa es realidad Desde el dueño del barco ¿Quién tiene la culpa? Exacto La culpa la tiene la vaca ¿Qué opina usted de todo Doña Irene? ¿Qué va a pasar con la vaca Cuando ya no quieran su leche? Esa es una buena pregunta Pues volverla mula Mula que de ninguna manera Es una alusión A los errores Que ha cometido Doña Irene Que no han sido más Que simples errores matemáticos Como dijo Petro Para defenderla Errores matemáticos Que nos pueden dejar Sin soberanía energética Es verdad Pero al menos No se robó 70 mil millones de pesos Amigos Y quítense las lagañas Porque hoy es un gran día Y miren quién se pepetó Y se maquilló Y se puso casco Y luego se volvió A grabar cantando Y subió este video A sus redes Sí señores Hoy es un gran día Hoy soy policía La alcaldesa Claudia López Sorprendió subiendo A sus redes este video Miremoslo Bajo hostigamiento Bajo hostigamiento Le grita a una gente ahí A una tropa A la tropa Que tengan la fe y la disciplina Oigan les da órdenes Fe y disciplina Cumplan las órdenes De su comandante de escuadra ¿Quién le trae una escuadra? Si el pelotón se divide Pare, pare El pelotón Si el pelotón se divide ¿Quién es el pelotón? Ah, ya sé Ya sé que esa escena Me recordaba a alguien Exacto Me siento orgulloso De ser su comandante supremo Volvamos, volvamos otra vez A la versión 2.0 De ese momento de Iván Duque Con la doctora Claudia López ¿Qué más nos dice? Sigan las órdenes Del comandante Que queda a cargo En el grupo En el que quedaron El comandante supremo Paren, es una mujer de armas tomar Si bien las armas son de plástico Como se puede ver Armas azules Sigue Claudia Que el comandante del pelotón Hará todo a su alcance Para cuidarles la vida Y sacarlos adelante ¿Está claro? Sí Sí Como la interacción Es su gabinete Pelotón Oígala Pelotón Ahí dice Luis Ernesto presente ¿Cuál era la consigna del ejército? No se la saben ¿Cuál era la consigna? ¿Cuál era la consigna? ¡Pónrenla al ejército! ¿Cuál es la consigna del ejército? ¡Díganla, carajo! ¿Cuál era la consigna? No, es ajoa Ajoa Han debo decir todos Ajoa Ajoa Thanks Vibes de me siento orgulloso La alcaldesa hasta ahora ha sido Obrera por un día Epidemióloga por un día ¿Se acuerdan? Pollo frito frisbee Por un día Y ahora militar por un día En cualquier momento será también Alcaldesa por un día Crucemos los dedos Más La Corte Interamericana de Derechos Humanos Condenó al Estado colombiano Por el genocidio de la UP El Estado arrasó a sangre A un partido político entero Una vergüenza Solo por su ideología Que esa cicatriz No se nos quite nunca Para que nunca más Vuelva a suceder Más Doña Verónica Alcocer Visitó a Maduro y a su esposa Mírenla ahí Ahí va con su traje de foamy Color negro De luto Por los derechos humanos Del vecino país Suponemos Y después se sentaron a conversar Y pasaron muy rico Ella iba ahí en su comitiva En la cual brillaba ese calvo Que no es de calvo Sin fronteras Que es un español Señor Menelo Algo así que se la pasa con ella Y con Eva Ferreira Y conversaban Y conversaban ¿De qué podía estar conversando Verónica Alcocer Con los maduros De derechos humanos? Estaba preguntando A doña Celia O como se llame De a quién nombrar En Ecopetrol O en PDVSA Nada de eso Hablaban de dónde Se podían mandar a hacer Las Barbies Para los niños pobres Como el de Celia Mírenla ¿Se acuerdan? Esta es la Barbie De doña Verónica Aquí se las mostramos En diciembre Linda amistad Más La oposición corrió La marcha de protesta El paro Para el 15 de febrero Esta vez Y ya confirmó Asistencia A la doctora Cabal De mi bolsa de leche Claro Eso Que salga a protestar Contra el doctor La foría La foría humano Marchará toda la plana También con el congresista Polo Polo Momentos para mantenerse humilde Cuando coincides En la pinta Con otra persona O mejor Cuando te toca Vestirte Con lo que sobró De la tela Del vestido Que se mandó a hacer Tu amiga Que a su vez Se viste con la tela Que sobró De las cortinas Que mandaron a hacer La marcha de apoyo Uy Hijo de puta Me asusté La marcha de apoyo Del gobierno En cambio Será el 14 de febrero Un día antes Saldrán a marchar A defender una reforma Cuyo texto Ni siquiera conocemos No es un poquito mejor Conocer el texto Antes de defenderlo Digo yo pues No te sé decir La marcha es en apoyo A la reforma a la salud Pero no se conoce Cuál será la reforma A la salud Apenas se filtraron Estas filminas Porque por el año Son filminas Todavía nace tato Que les presentaron A los de la comisión Séptima del congreso De verdad Les hicieron una exposición Les fueron pasando Estas filminas Estas diapositivas Miren esta por ejemplo Con esa especie Como de cordilleras Geométricas Y un muchacho abajo Hagámosle zoom Que podría ser Un community manager De alguna cuenta Del petrismo O lo que es lo mismo Un embajador El embajador en México Por ejemplo Ah no es Michael Moore El Michael Moore Humano Clave en la reforma Es Michael Moore Ojo Pasemos a otro slide Este miren Y miren lo que dice abajo El fenómeno del radar El paciente que desaparece En el radar Desaparece en el radar Pero al menos No se robó 70 mil millones De pesos Es que en serio Así defendió en un momento dado Petro a Irene Vélez En su cuenta de Twitter En serio Otro slide Otra diapositiva Otra filmina Ahí sale Doña Concha Baracaldo Al parecer La reforma a la salud Incluye curarle las cuerdas vocales Y esta Esta es de las mejores Esta me la voy a Jennifer Ariacear Para una tarea de mis hijas Zoom por favor A los niños Que están felices Jugando a la rueda A la rueda rueda A la Danilo rueda rueda Todos eran gestores de paz Parece Ahí se muestra De una vez en la exposición Que se trata de vivir sabroso A eso nos va a llevar El nuevo modelo de salud En las filminas Que parecen una gran tarea De bachillerato Faltó agregar al garechusco A ver metámoslo En una diapositiva Por favor Al come gato Que con razón Se opone a que Destruyan todo el sistema Y produjo una crisis En el gabinete Si quieren Eren exclusiva Todo el articulado De la reforma de la salud Lean este domingo Mi columna De los Danieles Pero falta un dato increíble Lo mejor es que Estas diapositivas Hechas como con Office 97 Que es la década A la que nos regresará El nuevo modelo de salud No son originales Se las Guillermo Reyesearon A una presentación De alguien en Ecuador Miren la prueba Si con toda esa presentación Los congresistas No apoyan la reforma Hue puta Le pego su tío Maltadillo Eso Así se habla ingeniero O le saco a la gente A marchar berraca Es simplemente Una semana más En circombia Ya vamos terminando Pongamos otra vez El coro de la canción Hoy es un gran día Hoy es un gran día Millones de gracias Por haber atendido Esta emisión Por favor Manténganse humildes Y suscríbanse Suscríbanse Y compartan este video Y déjenme like Paremos la canción Pongan un like Si son tan bellas personas Pongan un comentario Entonces Compartan el video Volvamos a poner la música Gracias de verdad a todos Díganme cuál candidato A su juicio Merece reemplazar a Mariette De todo el casting que hicimos Y los dejo en todo caso Con este Este candidato Que fue un valiente Y aquí se va a destapar Una olla podrida Porque fue el único capaz De decir Quién es en verdad Mariette De quitarle la máscara a Mariette A ver Que por qué me presento Al casting Yo creo que la pregunta No tiene que ser esa Yo creo que la pregunta es ¿Por qué han tardado Tanto tiempo En echar a Mariette? Mariette Aparte de ser un desagraecido Porque yo creo Que su tío Le dio una oportunidad Le dio un futuro Mariette La gente En Colombia Se piensa Que Mariette Escribía en un periódico nacional Que trabajaba en la tele Que va Mariette era un tío Que trabajaba No hacía nada Trabajaba En un periódico De la parroquia De su barrio Estaba todo el día Echando la siesta Pidiendo dinero a la gente Comiendo gratis En los sitios O sea Era un tío Que no tenía Ningún futuro En España Y entonces Su tío Le da una oportunidad Y él la malgasta No solo la malgasta Sino que manda huevos Se le ocurre Grabar un vídeo Insultando abiertamente A su tío Y a mí eso me parece Aparte de poco profesional Pero bueno Mariette nunca ha sido Un profesional Es un tío Que solo hay que verlo Cuando corrió esa carrera De 15 kilómetros Que no era ni una maratón Eran 15 kilómetros Se le pidió que vaya Y que corra la carrera Y el tío se pasó Toda Toda la carrera Saludando a la gente Abracito por aquí Abracito por allá Y no hizo su trabajo Es un tío que se ha ido a Colombia A ligar A conocer a colombianas Nada, nada Es un jeta Y un vago redomado Y aparte No le gusta pagar Siempre dice que su tío No le paga Pero es que al que no le gusta pagar Es a él Porque está todo el día Comiendo en sitios Y haciendo simpas Lo de la changua Es una mentira Que se ha inventado él A él no le gusta la changua Él va y come changua Porque le gusta Que a los colombianos Le inviten a comer Pero es un jeta Es un jeta Así que nada Yo encantado Encantado de participar De ser el nuevo Mariette Y me he comprado Unas gafas Aunque la gente No va a notar Que Mariette ya no está Porque para lo que aportaba El programa Al final Nadie se va a dar cuenta Pero bueno Me pongo unas gafas Para que la transición Sea un poco Un poco más fácil Y luego aparte Vamos a abrir Una nueva sección Si entro yo Bailando Para que todos los días La gente vea Un baile De un español